¿Cómo se calcula la dificultad de un combate? ¿Recomienda variar a las criaturas o hacer un ejército de trascos? Esta es otra de las preguntas que nos hacen seguido y la respuesta que doy siempre es la misma. En el manual del DM hay una guía entera sobre cómo hacer un combate que sea balanceado, acorde a todos los monstruos del manual, por niveles y por CR, por todas las cosas. Así que el combate lo vas a calcular con el valor de desafío o CR de tus jugadores y de los monstruos. En la guía del máster está toda la explicación. Es una explicación matemática bien sencilla, pero es larga explicar por acá. Y en cuanto a la variedad de combate, eso ya es a gusto de ustedes. Un ejército de trascos que puede parecer cliché o que se usa mucho, tiene sus cosas buenas. Puede ser divertido, podés interpretar los trascos o que hagan ruido o hablen. Hace un par de semanas me tocó enseñarle a unos jugadores sobre el juego online y les hice una campaña con trascos y hablaban en trascos. Y ellos hablaban tipo, oh, que es un monstruo. Y cosas así. Hacía ruido nomás. Entonces yo les interpretaba que los trascos se comunicaban entre ellos. Y de esa manera, como que eran trascos comunes y corrientes, no tenían nada raro. Pero al estar interactuando entre ellos y hablando en su lenguaje, eran mucho más ricos que trascos comunes, digamos, que solo quieren comer y tal vez matar algo. Así que es a gusto de ustedes. Sirio se centra. ¿Qué consejos darías para meter el terror en una partida de danjoneo? Bien. Tenemos un video de el uso del terror ahí. Tratamos de concentrar una buena cantidad de consejos para el uso del terror. Así que primero, crear una mirada. Porque no es solo para Tulu, por decir algo. La idea es que el terror lo podés aplicar a cualquier tipo de aventura y en cualquier juego. En el caso del danjoneo, por ejemplo, si es algo similar a la idea de lo que están jugando, es posible que mucha gente tenga visión en la oscuridad y te lo recuerden cada vez que vos descubras que hay algo oscuro. Porque así son los jugadores. Entonces tal vez el terror no tiene que ser visual. Puede ser sonoro o sensorial, por ejemplo. Escuchan un lamento en la distancia o un calofrío por la espalda. En cuanto a lo visual, pueden usar ilusiones y vos podés describir lo que ven brevemente doblando el pasillo. También trata de poner una música que dé ambiente. Y hay un montón. Esa es música para ambientar y hay un montón. Y buscó una manera de escribir que se distinga de cuando vos describís o narrás normalmente. Date un paso, hacelo un poco más pausado, más relajado tal vez. Y que se note en cómo hablas vos que algo está pasando. Que hay algo más en la habitación además de ellos. Bueno, ahí es nuestro video. Espero que sirva. Yo pondría algún tipo de festival. Y los festivales a mí me gustan porque siempre hay como muchas cosas para hacer en el festival. Hay de todo. Y el festival puede ser recordar un héroe caído. Rememorar una victoria pasada. O recordar una derrota terrible. Cosas por el estilo. Los festivales pueden ir en cualquier situación. Pero ahora vos tenés que es una ciudad pequeña gobernada por una milicia. Así que tal vez puede ser, si la milicia robó esa ciudad a otra parte. Podés que sea el aniversario número 7 de la conquista de esa ciudad. Y se celebra por el rey. No sé qué. Algo así. Leonard Belmont Cooper. Hola, Master. ¿Cómo regalarías una horda de zombies en quinta edición? Ah, yo dirigí una horda de zombies. Y... Estuvo re buena. Eh... Yo creo que lo que hice fue buscar... Tipo, puse horda de zombies en quinta edición. Y había una hoja de personaje. Acá está, por ejemplo, esta que estoy viendo. Clása de la moneda 8. Porque es súper fácil pegarle. Es gargantuesco de tamaño. Así que tipo, va a estar ocupando todo. A donde clave una espada, ver a un zombie y le haría rank. Eh... Y acá... Creo que es esta la que usé. Bueno, la voy a compartir. Está en inglés esta. Eh... Pero la idea es que las habilidades de la horda suceden cuando empieza su turno. Y hacen cosas, digamos. Tipo, agarran a alguien y lo meten para adentro y empiezan a lastimarlo. Y los turnos de los jugadores son tratar de escapar de la horda porque es realmente un monstruo poderoso. No sé si es el que usé, de hecho. Pero la idea es que, como la dirigí yo, es... La masa de zombies se mueve donde haya criaturas vivas adelante de ellas. Y como que se esparce en el lugar como se cultivan todos los zombies. Entonces, no podés realmente hacer un ataque. Porque en realidad son, ¿qué? 50 zombies por cada 3 cuadradas o una cosa así. Una horda son muchos. Entonces directamente haces una acción y podés usar tiras de salvación para que los jugadores tengan algún tipo de escape. Pero si alguien está parado enfrente de una horda de zombies, probablemente la horda de zombies lo meta adentro y empieza a hacerle daño por turno como para que tenga chance de sobrevivir o algo así. Entonces, Andrés Rí. Entre comillas. Para entrar al dungeon se requiere mover un bloque que requiere una prueba con éxito de fuerza CD20. ¿Hay alguna forma de hacer esto interesante o directamente se obvia y entramos al dungeon? Yo creo que lo interesante ahí podría ser buscar la manera de mover la piedra de otra manera. Con otra forma. Un sistema de poleas. Haciendo palanca. No necesariamente con fuerza 20, pero usando un poco de astucia también. Magia tal vez. Tipo destruyendo el bloque. Se puede obviar, sí. Pero suena un primer desafío como para... No para que se haga de manera literal, sino para ver cómo los jugadores lo solucionan. Tal vez no tienen mente de fuerza, pero tienen cada uno un pico y son mineros. Pum, a romper el bloque. Yo creo que algo tan simple como eso es para buscarle una solución fácil de otra manera y hacer algo lindo. Virujast. Buenas maestros de O. Gracias. Temor de los reptiles ancestrales. ¿Cómo podría ser un one shot de una noche que desjuelga tras una campaña sin que se convierta en un Sims versión dados? Hablando de Day Day. Lo que te va a diferenciar un one shot o una aventura de un Sims es que haya un objetivo para los jugadores. Que los jugadores después de hacer algo logren un resultado y eso es lo que vos tenés. Jugar a los Sims se suele dar cuando no se te ocurre bien qué hacer y los jugadores le dan rienda suelta. Y ellos dicen, bueno, voy a limpiar el piso. Y está el clérigo de la forja nivel 8. Va riendo. Y el hechicero nivel 10 dice, voy a darle de comer a los chanchos. Y saca el de comer y le voy a darle de comer a los chanchos. Entonces, la diferencia principal entre un one shot de una campaña y los Sims es que haya algo para hacer. Así que busco una manera de que los jugadores en esta noche de juerga tengan un objetivo. Cualquiera. ¿Cómo es? Ponele, que sea incluso un objetivo medio estúpido. Porque tal vez están todos borrachos y se les ocurrió ir a pelar a el alcalde. Bueno, entonces toda la aventura es ellos borrachos tratando de meterse en la casa del alcalde con tijeras para cortarle el pelo. Bueno, algo para el estilo. Y que la aventura sea durante todo ese tramo. Alex Auditorio. ¿Se puede hacer una campaña de Day Day con la habitación vikinga? Sí, se puede. De hecho, yo la hice el año pasado. Estuvo re buena. En el manual de jugador, al final están los panteones de los dioses. Y hay un montón que son oficiales de Day Day. Hay otros que están basados en otras cosas. Y hay unos que son históricos. De entre todos esos está el panteón nórdico. Con todo oro, din y todos esos. Así que si la haces, ahí hay buena data. Víctor Lastres. ¿Se podría hacer que por X motivos en la partida no se puede usar la magia? Siguiendo la ambientación como armarías una partida con invasión al indígena. Sí, sí. Vos podés decir, ahora no se pueden usar hechizos de fuego. No se puede. Listo. ¿Te van a pedir alguna explicación? No te van a pedir una explicación. Pero vos vas a tener que tener una justificación si es que necesitas darla en algún momento. Hice un par de intentos de ambientaciones con invasiones alienígenas. Y suenan. Son muy similares a las invasiones no alienígenas. Llega una fuerza armada de otro lado a intentar ocupar un espacio que no es de ellos. Hablan un lenguaje extraño y tienen herramientas y armas que nunca viste. No es muy diferente a ninguna invasión. Lo que va a ser raro, digamos, es cómo presentás a vos a estos alienígenas. Son humanoides. Su raza evolucionó desde los caballos. Es lo único que va a ser diferente. Sebastián Chiofalo. ¿Cómo harías una partida de pura narrativa? En algún momento lo hice con la llama de Tulu. O sea, en los que rara vez usaba el sistema. Nunca los hice bien, siempre me faltaron detalles o cosas por el estilo. Pero la idea es que vos tengas la capacidad de respuesta de los NPCs. Por ejemplo, si los jugadores vienen a sospechar de un NPC, digamos. ¿Cómo reacciona esa persona? Si los jugadores intentan interrogar un NPC. ¿Cuánta información y cómo se la da? Todo eso lo tenés que tener vos rápido encima tuyo. Si bien es algo que podés preparar en juegos que tengan sistema. Las tiradas te ayudan a... Te dan un tiempo primero. Te dan tiempo para decir, esto va a ser así. Segundo, te dan un indicador. Por ahí vos decís, bueno, este tipo le va a dar toda la data. Y viene y saca un uno. Entonces, en vez de preguntarle, le pegaron un cabezazo. Ahora decís, yo no te voy a dar nada. Conseguir información de otra manera. Pero eso también puede pasar en una narrativa. Habiendo dicho eso, necesitas un grupo que preste mucha atención también. Porque es un nivel de vuelta constante. Y a veces se va a perder mucha información si no se anota y cosas por eso. Leonard Belmond Cooper. Gracias por la orden. De nada. ¿Crees que sería buena idea una partida de pocos jugadores, pero que lleven dos personajes para poder jugar aventuras más difíciles? La verdad, no lo sé. Que dos personajes cada uno suena... Suena complicado. Pero ¿cuánto es poco jugadores? ¿Dos jugadores? Yo creo que con dos jugadores es un personaje cada uno. Y sumando NPCs al grupo o amigos que tengan por ahí. Es suficiente. Ahora, si vos querés que ellos vayan a tomar un castillo, bueno, tal vez necesiten un par de personajes, sí. De nuevo, gracias por pasar. Si tienen ganas de ir a nuestro Discord. Hay mucha gente copada. Y si están buscando una mesa de error en el Discord, denle tiempo. Porque hasta que se hunden varias personas, puede tardar unos días. Pero suele salir. Uf, la alarma dice que ya está. Voy a aprovechar y voy a ir a cenar. Saludos para todos. Nos vemos en el próximo stream. Gracias. 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 Gracias por ver el video.